Y uno de cada cinco menores de edad es víctima de abuso sexual. Esto en el Día Internacional para la Prevención de este Delito. Einar Valdez López. Siete de cada diez denuncias de abuso infantil en Panamá corresponden a actos realizados por parientes de los niños o adolescentes. Y es precisamente en ese círculo de confianza donde se debe reforzar la prevención de este delito. Particularmente tenemos un programa que se llama Lolita, una niña a salvo, que es un programa que se lleva a escuelas y a comunidades, en donde damos charlas a los niños, donde les enseñamos distintos temas para la prevención de abuso sexual, como la persona de confianza, plan de seguridad, el secreto bueno, secreto malo, decir que no. Y también lo importante es que damos la charla a los padres de familia y a los maestros, porque muchas veces ellos son los que se dan cuenta de las señales de abuso. Entonces es importante que ellos también estén educados con respecto a este tema. Solo en el 2021 se denunciaron 4,887 casos de delito contra la libertad y la integridad sexual de niños y adolescentes. Las campañas de prevención deben ampliarse para sensibilizar a las personas sobre estos casos. Y que muchas veces sucede, como decía mi compañera, el 90% de los casos es una persona que conocen. Puede ser un familiar, un amigo muy cercano de la familia. Entonces, si a veces nosotros como adultos nos cuesta identificar las cosas cuando están bien o cuando no están, imagínate un niño. Entonces es importante que nosotros como adultos estemos preparados para proteger a nuestros niños y que sepamos identificar cuáles pueden ser esas señales. Estimaciones de organizaciones vinculadas al tema indican que solo un 10% de estos casos son denunciados ante las autoridades. Los padres de familia reconocen que es importante mantener una comunicación estrecha con los hijos. Me parece un tema muy importante el cómo prevenir, guiar a nuestros hijos en este proceso. Si reciben algún tipo de abuso, cómo guiarlos en ese proceso de cómo poder desarrollar y poder llevarlos a través del camino de un abuso. Es un tema muy complejo, es un tabú para nuestra sociedad hoy día y pienso que debemos reenforzar eso en nuestra educación actual, en las escuelas, en las compañías. Las implicaciones psicológicas que conlleva un abuso sexual infantil no solo repercuten en esa etapa de la vida, sino que trascienden el tiempo. Por eso es tan importante el trabajo que hacen las organizaciones como la Fundación Unidos por la Niñez para la disminución de este delito. Con cámara de Jonathan Osorio, Einar Valdés López, Next Noticias.